Pasando Revista Guido, el que se parece a ti Ahí está Guido, un esposo ahí mandando, pidiendo, no lo he oído bien, que es lo que dice Guido Pero ahí está, un mensaje de Guido Guido, el que se parece a ti Ahí está, hay mucha gente subestimando a Guido y sacando la lengua a Guido Cuando Guido le saque más de un 3% de los votos Vamos a ver qué van a hacer Vamos a ver qué van a hacer Noticias regionales Noticias regionales Seleccionada por la producción de Pasando Revista para este jueves 31 de agosto 2023 Pasando Revista Luna TV Canal 53 Vendedores en Playa Sosua ocupan Catedral San Felipe en reclamo a la construcción de tres plazas Cae implicación grave a Fiscal de Jimaní por retiro de fichas Encuentran dos cadáveres en interior de un carro en llamas próximo a Loma Miranda Matanjovia tiro durante incidente en un billar en San José de las Matas Inquilina incendia casa donde vivía tras suspender el servicio eléctrico por falta de pago en Santo Domingo Este Cientos estudiantes no inician clases en provincia de Santiago Noticias regionales Para este jueves 31 de agosto Nueva ruta comercial aérea conectará el Cibao con Punta Cana Barrio Calat Segundo en Moca pide construcción de calles Yo quisiera que me expliquen cómo es la conexión De esa ruta aérea que a Punta Cana con el Cibao ¿Es que el vuelo va a llegar a Punta Cana, se cala y sigue para el Cibao? ¿O es que llega a el Cibao y se va por Punta Cana? ¿O es de aquí para Punta Cana? ¿Y aquí a Pernales? ¿Pero es interior eso? Sí, doméstico ¿Doméstico es eso? ¿Y qué línea aérea es esa? De recta Son vuelos interiores Santiago, Punta Cana, Punta Cana, Pedernales, Pedernales, Santiago Santiago, Santo Domingo, Santo Domingo Antes había una línea aérea de un poderoso de Balaguer Que hacía toda esa ruta Digo, la ruta que había aeropuerto Santo Domingo, Herrera Puerto Plata Puerto Plata, Las Américas Pero eran cuatro o cinco aeropuertos 100 dólares De aquí a Punta Cana La ida Nada más Bueno, vamos a ver que le vaya bien A ver si hay suficiente pasajero Como para usted Sacar un vuelo diario De Santiago Para Punta Cana Me luce Más lógico de Puerto Plata Para Punta Cana Un turista que está en Punta Cana Quiere ir a ver a Puerto Plata Y coge un vuelo y va En la mañana Y se ve en la tarde Bueno, pero Eso es importante Y ya está mirando Para Pedernales Por el desarrollo De las obras Que ha realizado El presidente Luis Abinader No es que se consiguió la tierra No es que se recató A Bahía de las Águilas El problema Del desarrollo De Pedernales No era Bahía de las Águilas Porque lo que está haciendo Este gobierno En Pedernales No es en Bahía de las Águilas Que lo está haciendo Es la decisión política La visión El reto Que se echó El presidente Luis Abinader Eso no se para ya No importa Si él sigue o no sigue Eso no lo para nadie Ya Ah, que no es inmediato Que se va a ver Quizás Quizás que tenga 60 años No vea eso Eso necesita 10 o 15 años Para que eso comience En explotación ¿Entiendes? Esa es la realidad Lo que en actividades políticas Como yo Hemos visitado Pedernales En varias ocasiones Yo estoy loco Que digan Que hay algún puerto Para allá ver Porque, oiga Ir a Pedernales No era fácil Es un chiquero Tres calles Por Orienta No era fácil Todo el que tenía posibilidad Para la capital Ahora va a haber Una situación Diferente En cada pueblo Fronterizo Hay que hacer Un desarrollo Extraordinario Para garantizar La dominicanidad La dominicanidad No lanzando la bandera Y tocando el himno No Es que los dominicanos Hagan vida Se reproduzcan Controlen el comercio La producción Eso es lo que garantiza Nada de Carmen Mazzara Marco Ya está el esposo De Guido Ya tú sabes Imagínate ¿Qué hago yo? No se puede Compañeros y compañeras Los que mal practican La política Sienten Que es un escenario Constante Para mentir Y para sobre todas las cosas Burlarse de la gente Los perremeistas Saben Quien se comprometió Y no ha cumplido Y si tú quieres Estimular Esa práctica incorrecta Sigue votando Por quienes te han engañado El primero de octubre Es la gran oportunidad Para de manera democrática Y civilizada Con tu voto Decirle No A que siempre te engañan Pienso Que es la gran oportunidad Cuento contigo Yo nunca Te engaño El que se comprometió Y te engañó Son palabras Y es un spot Directo A los militantes Del PRM Pero no lo de ahí Lo de arribita Y lo de arribota No Es a los de abajo Ahí ve A los de abajo A los que A los que No están nombrados A los que engañan A los que no le dieron Lo que le correspondía Ese mensaje Ese mensaje De ahí para abajo De ahí para arriba El fuego Ahí está Vamos a ver Qué pasa El mensaje Directo Son las 7 18 minutos 7 con 18 minutos Vámonos con los titulares Más destacado Para este jueves 31 de agosto La Junta Central Electoral Convoca cumbre de partidos Para discutir marcos regulatorios De campaña Presidente Abinader Pretendo librar al país De los grupos criminales Fuerza Aérea de la República Dominicana Instala Su comando sur En Barahona Alertan del impacto De la escasez De agua Titulares más destacados Para este jueves Que es 31 de agosto Aquí en Pasando Revista Por Luna TV Canal 53 Son las 7 19 minutos De la mañana Defensa Sierra Frontera En Elías Piña Por líos En Haití Ejecutivo promulga Presupuesto complementario Del Estado Para el 2023 Titulares más destacados Para este jueves Que es 31 de agosto Del 2023 Impacto a la vivienda Perdería la visión Suntuaria Por cambio en ley Mano de obra Informar Presente En áreas Del turismo Titulares más destacados Que escoge Que escoge Elige La producción De Pasando Revista De la primera plana De los diarios Impreso De circulación Nacional 7 20 minutos Patología forense Dice No ha sido posible Identificar 19 de los restos Humanos Calcinados En explosión De San Cristóbal Policía presenta Dos haitianos Como presuntos Autores De la muerte Del teniente De la policía Nacional Diputados Sesionarán Una vez por semana Por proselitismo Advierte Cerrarán Centros De salud No habilitados Titulares más destacados Seleccionado Por la producción De Pasando Revista La producción De Pasando Revista Es Debe Mar Televisión Lunes a viernes 6.30 de la mañana A 8 La conducción Marcos Martínez Caricón Discutirá Situación De Haití Huracán Hidalia Azota Florida Y Georgia En Estados Unidos Obispo De República Dominicana Se solidarizan Con el pueblo De Nicaragua Ahí estuvieron Caricón ¿Y cuántas veces Que el Caricón? Esas son las islitas Que están agrupadas Ahí en el Caricón Conferencia del Caribe Nunca han querido Que República Dominicana Sea miembro del Caricón Se han opuesto Ahí esos afro Ingles La mayoría Son de De Come One De la comunidad Británica Fueron colonia Británica La mayoría Hay holandesas Desde luego De los Países Bajos De Holanda Bonaire y Curaçao Son de Holanda Jamaica inglesa Jamaica inglesa Jamaica inglesa Fue colonia inglesa Sigue Que te voy a decir Cada uno Eso es Hay dos San Martín Dos San Martín Uno inglés Y otro Que fue posesión Norteamericana Las Bermudas Norteamericanas La Bahama Norteamericana Norteamericana Sigue Sigue Martinica ¿Eh? Francesa Recaricón Un grupo ahí De salta para atrás No hacen nada A discutir otra vez El problema haitiano Estamos cansados De esa discusión De problemas haitianos Queremos solución Miren No hay duda De que va De que va Increscendo La participación De ciudadanos Haitianos En hecho Delictivo De este país Si cogemos Un poco Para atrás Y no tanto Años Para atrás Era Era ocasional 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 Cuando un haitiano Se veía involucrado En un hecho Delictivo En este país Se contaban Con los Las manos Los dedos De las manos La participación De nacionales Haitianos En hecho Delictivo Eso ha ido Creciendo Multiplicándose En la medida Que el número De ellos Aumenten El país Ha ido Aumentando Y participan En hechos En asesinato Que parece De niño Eso De niño Ah pero Un inquilino Que le debía Meses Atrasado A un teniente De la policía Le estaban Cobrando No querían Pagarlo Y el haitiano Planifica Con otro haitiano Citar al teniente De que para pagarle Lo que hace Es que lo matan Entre los dos Le atan De pie y mano Y le dan un tiro En la cabeza Y lo matan Y lo tiran Allá en Santo Domingo Este Y ya Y se van A convivir Donde estaban Porque no es Que lo mataron Y se fueron Para ti No Él creía Que ya muerto El dueño Donde vivía No le iban A cobrar Y no va a pagar Y usted dice Y qué tan Inocentada Es esa No Es que muchos De los haitianos Que están ahora En República Dominicana Creen que están allá Ellos creen Que están En su nación En su nación Que no existe Como institución Como estado Como país Es una selva allá Y en Haití Tú matas cualquiera Y te va De un De una provincia A otra Si tú lo matas En Bonaire Te va para Cabo Haitiano Si lo matas En Cabo Haitiano Te va para Puerto Príncipe Y quién te busca Porque allá No hay policía Ni de crim Ni investigación Ni nada Entonces ellos Creen en su mente En su mundo En su formación Distorsionada Retorcida Que ellos están allá Y entonces Usted ve cosas Pero ¿Y cómo es eso? Que matan Un teniente De la policía Y dejan rastro Y se van A convivir Donde mismo Y de una vez La familia Dijo Y lo agarraron Porque Oiga Eso de usted Ver una haitiana Orinándose En cualquier esquina Ya eso es común En este país Ya usted ve En cualquier sitio Un haitiano Con una lata De agua Dos galones Bañándose De nudo Ya eso Es cualquier cosa Eso es común Ya Usted ver Una haitiana Sacarse Su seno Y poner Niño Ahí Sin ningún Pudor Delante De todo el mundo Sin Eso normal Entonces Esa migración Haitiana No es que ellos No aporten Al trabajo No Eso es lo malo Eso es lo pernicioso Su costumbres Su cultura Su actuación Que es normal Para el haitiano Las acrosidades Las inmundicias Eso es su cultura Eso es normal En la de nosotros No Entonces Eso va a seguir Creciendo Lamentablemente La participación De hechos De haitianos Es cientos De haitianos Que ya hay En las cárceles Dominicanas Antes eran Dos o tres Gaticos Cientos Con nombres Falsos Porque son Uno Uno maestro Poniéndose Nombres Y usando Nombres Y como no tienen Documentos La mayoría No tienen Un pasaporte No tienen Cédula Yo me llamo François Mitterrand Papadó Me llamo yo Y se lo cambian Allí se llaman De una manera Cuando hacen un libro Y se van para acá Se llaman De otra manera Es una cosa Terrible 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 Una cosa Extraordinaria Son las 7.29 Llegó el momento De ir A una pausa Vamos a la pausa Regresamos Quedan más Mucho más Aquí en Pasando Revista Por Luna TV Canal 53 El canal De los campeones Vamos a la pausa